... Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos hasta el Zulia con nuestra compañera Giseth Cabrera. Giseth, buenas noches. ...al ciudadano, Omar José... Efectivamente nos encontramos en la plaza de la revolución ubicada en el municipio de San Francisco del estado Zulia, donde en este momento se lleva a cabo el acto de proclamación del nuevo gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández. Escuchemos las declaraciones de las autoridades electorales de la región que en este momento realizan la proclamación del nuevo gobernador que ganó las elecciones realizadas el pasado 10 de diciembre con el apoyo del electorado Zuliano del 57,7%. Nosotros estamos acá desde la plaza de la revolución aquí en el estado Zulia, en el municipio de San Francisco, municipio que fue alcalde del nuevo gobernador Zulianas para gobernar los destinos de todos los Zulianos y por supuesto que recibió el apoyo del electorado en los 21 municipios del estado Zulia. Escuchemos parte de las declaraciones de las autoridades municipales. Escuchemos. Gracias a todos. Y felicitaciones por el desempeño. Felicitaciones. Por la transparencia. Acá en el estado Zulia, está acompañado por su esposa e hijos, ha venido acompañado por la familia, parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela que recibió el apoyo de este gran líder del estado Zulia y que en este momento muestra a su acta de proclamación que lo acredita como el nuevo gobernador de la entidad Zuliana. Recordemos que Omar Prieto Fernández ganó las elecciones el pasado 10 de diciembre con el apoyo del 57,7% del electorado del estado Zulia. En este momento va a dar su primer discurso ya proclamado como primer mandatario regional de la entidad Zuliana. Escuchemos sus declaraciones. Chávez vive. La patria sigue. Bueno, buenas noches. Buenas noches al Zulia. Buenas noches al pueblo valiente y glorioso de Urdaneta. Buenas noches también y todo mi cariño al hermoso pueblo, nuestra ciudad de San Francisco. Gracias, San Francisco. Saludar primero que todo a los que con mucho amor y empeño a los actos democráticos el día domingo 10 de diciembre salieron a depositar su voto, salieron a depositar sus esperanzas a través de la posibilidad más hermosa que puede tener una democracia, que es el derecho a elegir. Por eso a todos los Zulianos y a todas las Zulianas que el día domingo salimos, a pesar de todas y cada una de las circunstancias presentadas, mis felicitaciones y mi agradecimiento Zulianos, Zulianas de esta República Hermosa Bolivariana de Venezuela. Saludar al Gran Partido Socialista Unido de Venezuela, saludar a la Alianza Revolucionaria, saludar al Poder Popular, a las comunas, a las organizaciones sociales, saludar a nuestra juventud gloriosa que batalló, a nuestras mujeres revolucionarias que batallaron, a nuestros caballeros varones que asumieron las responsabilidades que así lo dictamina nuestra Constitución y por supuesto el derecho y el deber que tenemos de estar al frente para la defensa de nuestras familias. Saludar a mi esposa Jessica Lucena, saludar a mi hija Yaomari, a su esposo Douglas, saludar y felicitar de igual manera a quien esta mañana asumió ante la Junta Electoral de Maracaibo las riendas de una ciudad hermosa que va a volver a ser hermosa y segura, Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, su señor esposa, saludar con mucho orgullo también, pero con mucha humildad a un joven revolucionario con el que he tenido la oportunidad de compartir muchos escenarios en el área educativa, en el área deportiva, tuve la oportunidad de incorporarme con él en las luchas revolucionarias y hoy San Francisco lo ha abrazado como una opción real para que las transformaciones que durante nueve años hemos realizado se sigan profundizando. No tengan la menor duda que han escogido un excelente ser humano, han escogido como alcalde a un excelente hijo, han escogido como alcalde a un excelente líder y quiero felicitar al camarada alcalde de San Francisco, Dirwin Arrieta, y a su señor esposa. Felicitar el desempeño implicable de instituciones como nuestro Consejo Nacional Electoral para el cual pido un fuerte aplauso de sus diferentes presidentes municipales, regionales y nacionales. la garantía de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, dicho por quienes tienen la responsabilidad de utilizar este instrumento de alta tecnología, pero también reconocido por el mundo entero. Agradecer a quienes nos acompañaron de diferentes partes del mundo y han expresado que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo, que viva nuestro Consejo Nacional Electoral. Saludar a los hombres y mujeres en uniforme, al pueblo en uniforme. Saludar a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su mayor general, a nuestros ministros, a cada uno de los que en los diferentes componentes estuvieron desplegados para garantizar que los venezolanos y las venezolanas, que los zulianos y las zulianas pudiésemos tener una fiesta electoral en paz. Por eso, un fuerte aplauso a nuestra Fuerza Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Nacional, nuestra Armada. Saludar a la licenciada Mariana Medina, directora general del CNE Zulia. Saludar al abogado Diove Roja, presidente de la Junta Electoral Regional. Saludar al abogado Arnoldo Vizcaíno, licenciada Ailet Medina, abogado Estéler Silva, al técnico superior Max Pineda, al abogado Jeffrey Leal, al técnico Carmen Sánchez, a la camarada amiga y ciudadana Ekda Fuenmayor, al licenciado Edickson Churio, al ingeniero Gerardo Cardoso. Todo nuestro agradecimiento por haber llevado el proceso a través del CNE de manera excelente, de manera óptima. Permítame saludar a la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos acompaña en esta tarde bonita, tarde noche, a la dirección municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las direcciones parroquiales. Saludar al ingeniero Luis Prieto, de PDVSA Gas Occidente, Gustavo Sánchez, el ANSE regional del PESUD, general Ramírez Cáceres, jefe de la Comunidad Policial Maracaibo San Francisco. Saludar a los diputados constituyentistas, al coordinador regional de los diputados de la Asamblea Nacional, jefe de campaña, victorioso, Lisandro Cabello. En las pasadas elecciones recordemos que ganó con el apoyo del 57.7 electorado del Estado Zulia. Esta es la información que nosotros manejamos a esta hora del Estado Zulia y con esto retornamos el contacto a los estudios.